Efectivamente, el día sábado se llevó a cabo la elaboración, planificación y aprobación del POA 2023 del Gobierno Municipal de San Buenaventura. No fue fácil, obviamente. Nos habíamos reunido ya con anterioridad. El Ejecutivo nos hizo una propuesta. Hemos analizado cada distrito, podríamos decir. Pese a que el Ejecutivo había ido a cada distrito antes a hacerles una presentación, en la anterior oportunidad volvieron a pedir que querían bajar a socializar dicha propuesta. Y bueno, lo lamentable es que como Gobierno Municipal los recursos están muy bajos. Los distritos están pidiendo, de acuerdo al último censo, que se les distribuya los recursos de acuerdo al último censo. Y no es posible, no se puede, o sea, y no es que no se quiera, porque de acuerdo al último censo, no sé si en los demás municipios o departamentos les llega de acuerdo al censo los recursos. Tengo entendido que cada vez es menos, porque así como a todas las familias les están dando menos recursos, obviamente al gobierno también. La situación está así. En ese sentido les aclaré de que no porque en el censo hayamos aumentado habitantes, nos tiene que llegar más recursos. Eso depende del gobierno, si nos puede y le da la gana de entregarnos. Entonces, les pedí que entendieran esa situación y bueno, algunos no entendieron. Entonces, prueba de aquello es de que este sábado volvían a pedir más recursos. Y hay que entender que tenemos que estar orgullosos de un hospital de segundo nivel, que se les dijo. Ese hospital de segundo nivel demanda un montón de gastos en cuestión de atención, porque si el gobierno no nos da ítem y el gobierno no nos da personal, ¿quién tiene que cumplir esos ítems? Es el gobierno municipal. Y como San Buenaventura, la mayor parte de nuestros recursos se está yendo en atención, en funcionamiento del hospital. Entonces, a los distritos se les ha distribuido de acuerdo a lo que le toca a cada uno, al distrito de San José, al distrito de Tumopasa. Y bueno, hay parte que se está yendo aproximadamente entre dos millones y para pagar deudas. No nos olvidemos que el coliseo, el coliseo que tenía que hacerse para el municipio por recursos de la UPRE, no se terminó en la gestión de Delgado. Y ahora la UPRE está empezando a debitar esos recursos que son aproximadamente cuatro millones de bolivianos. Entonces, en ese sentido es que los del gobierno municipal han pedido una reprogramación, o un... sí, podríamos hacer una reprogramación para pagar esa deuda. Tenemos que pagar parte de esa deuda y también estamos con la contraparte de la procesadora de plata, no gestiones que han hecho el anterior gobierno, de alguna manera el gobierno municipal, que de alguna manera hay que terminarlo, porque si no, igual nos debitaban esos recursos. Entonces, parte del dinero se está yendo ahí y lo demás es en funcionamiento.